Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Sergio Yuste y Gonzalo García, venimos desde Vialion. Y bueno, queríamos hoy hablaros en dos claves, una clave de contenido en redes sociales y otra clave desde la generación de negocio. Desde nuestra experiencia de cómo hemos ayudado a las marcas a generar esa construcción de marca, esa relación que tiene que tener con los usuarios y por otro lado, desde el punto de la red social, de cómo están cambiando, de cómo hay una fragmentación de audiencias constante y cómo nosotros, como usuarios, Sergio y yo, o vosotros, entendemos ese cambio en el tiempo. Y ahora que hablas de tiempo, Gonzalo, la verdad que rápido va todo, ¿no? Antes, incluso necesitábamos muchísimos años para que una plataforma se hiciese global, para que se hiciese mainstream. Y ya no decir, pues, todo lo que consumimos últimamente, cada minuto en redes sociales, son datos, aquí podemos ver algunos, que incluso dan un poco de vértigo. Y en algo estamos de acuerdo que todo esto, la verdad, que está generando como una especie de crisis de atención, ¿no? De hecho, si os lanzamos la pregunta, y no es por ser malos, de que cuántos de vosotros, por ejemplo, ahora estáis con el móvil o con el ordenador desde casa haciendo otras cosas, pues seguramente seréis muchos. Pero bueno, no lo hacemos para pillar, simplemente lo hacemos para reflejar que el multitasking cada vez es una situación con la que nos sentimos más identificados. Total. Y otro ejemplo, y un poco derivado de esa crisis de atención, es un poco el contenido en multipantalla. Normalmente estamos viendo Netflix y un viernes por la tarde hemos terminado de trabajar, o un sábado por la mañana, y mientras estamos viendo Netflix, estamos con el móvil y estamos mandando un audio, o estamos hablando por WhatsApp, o estamos viendo TikTok. Bueno, al final existe como cierta crisis de atención, somos más exigentes, la saturación de información nos ha hecho ser más exigentes, ya no vemos Netflix, sino elegimos qué película no vamos a ver, o qué serie no vamos a prestar atención. Ha cambiado un poco la historia, ahora captar la atención del usuario es mucho más difícil. ¿Y las marcas cómo tienen que enfrentarse a eso? Pues al final tienen que pasar a ser contadores de historias, conseguir un poco, generar esa utilidad para el usuario. Bueno, ¿sabéis cuánto tiempo tiene sobre este desafío que hablamos de las marcas? ¿Qué tiempo tiene un usuario actualmente o una marca para contactar al usuario? Tres segundos. Según el estudio de TikTok, son tres segundos el tiempo en el que podemos captar la atención. Imaginaos, ya no solo eso, imaginaos además el desafío de que esa marca necesita que en esos tres segundos se genere esa preferencia para que el usuario convierte. Pero bueno, es un poco a esta ponencia de hoy, que es el arte de contar historias al servicio de la conversión. Y es que la verdad es que la tecnología y los avances digitales están cambiando la forma en la que nos relacionamos. Ahora estamos tan hiperconectados que existen una multitud de ventanas y nuevos códigos que controlar, que es un verdadero desafío para los medios, pero también para los anunciantes. De hecho, las marcas tienen principalmente dos retos. El primero es ser relevantes, lo que comentaba Gonzalo, ¿no? Realmente conectar, darle una utilidad al contenido. Y en segundo lugar, pues realmente generar negocio o activarlo, ¿verdad? Y en este sentido lo que queremos hablar es que la conversión no siempre es ventas. Hay marcas que obviamente sí que tienen ese objetivo, pero otras tienen el objetivo de estar en el top of mind o generar un engagement. La verdad es que no podemos ser reduccionistas en este sentido. Y otra cosa que tenemos claro es que cada vez las marcas se hacen las mismas preguntas, ¿no? ¿Tengo que realmente generar contenido? ¿En qué formato? ¿Cómo lo conecto con el negocio? ¿Estoy preparado y tengo el equipo para hacerlo? Total. Y sobre esas preguntas, al final, hay una idea clave. Y es la idea que tienen todas las marcas, que es cómo con el contenido en redes sociales puedo ayudar a mis objetivos de negocio. Y la realidad es que no hay una solución única. Es llevado a un universo cinematográfico, a mí me gusta mucho decirlo, es no hay un anillo para gobernarlos a todos. Pero sí que, o sea, el contenido no es una panacea en sí, no es la solución, pero bueno, una estrategia efectiva, con un buen planteamiento, te puede ayudar a que esa relación entre marca-usuario exista. Por lo tanto, podemos decir que... Sí, tenemos un plan. Tenemos un plan. O al menos son unos ingredientes que a nosotros siempre nos funcionan, ¿verdad? En primer lugar, recordábamos que teníamos el desafío de ser relevantes, ¿no? ¿Y cuál es la mejor forma? Pues contar una historia. Y desde luego, hay que tener claros ciertos puntos. El primero es que sin historia no hay conversión. ¿Y esto qué significa? Significa que yo no puedo pasar a hacer publicidad o hacer una campaña de performance directamente. Tengo que generar una atracción inicial y luego sí hacer publicidad porque esto lo acelera. Pero es más como una segunda fase, ¿verdad? Y luego, un segundo punto, tengo que generar prescripción. ¿Y qué significa esto? Pues significa que no puedo estar constantemente hablando de mí, sino que necesito que otros hablen por mí. Y esto, pues básicamente tenemos que acudir a las redes sociales. ¿Por qué? Porque en las redes sociales es donde están creándose esas historias y es donde están los talentos, ¿no? Que de alguna forma son como los jugulares del siglo XXI, no son los que le hablan de tú a tú a las personas y que a su vez tienen propias audiencias, ¿no? Y en tercer lugar, pues, ¿cómo lo hacen? Pues lo hacen siempre con el vídeo. En esto estamos de acuerdo que el vídeo es el formato rey, el vídeo es el mejor captador de atención, el vídeo es el mejor contador de historias. Y no lo decimos nosotros. De hecho, en un estudio de Think Week Google podemos ver que en los dos últimos años incluso se ha incrementado en un 34% el consumo. Y solamente tenemos que ver en la pandemia cómo hemos incrementado todo el consumo desde casa de vídeo, de YouTube en Smart TV, el despegue de Twitch y de TikTok, por ejemplo. Y luego, pues, lo que comentábamos también al principio. Tengo que activar negocio, tengo que generar conversión. Y aquí tres puntos clave. El primero, identifica tus armas, cuáles son tus ases. ¿Y esto qué significa? Pues significa que tienes una web, tienes una plataforma de contenidos que vas a hacer. Incluso tienes que hacer landing de captación, ¿no? Pues en este sentido no pensemos solamente en esta parte como un punto de encuentro para el contenido. Son tus principales armas para colectar data. Y además, las tienes que ordenar. Es decir, tengo que crear como una lógica de impactos con ellos. ¿Y esto qué significa? Pues significa que tengo que entender dónde capto al usuario, dónde le genero una interacción real y dónde realmente le acabo convirtiendo. Y si no le he convertido, ¿cómo le vuelvo a reimpactar y en qué canales? Y si ya le he convertido muchas veces, ¿cómo le estoy fidelizando? ¿Y qué queremos decir con esto, en definitiva? Pues que tenemos que mantener una mentalidad de todo el journey o end-to-end. Pero no desde el punto de vista del usuario solamente, también desde el punto de vista de la marca. ¿Y qué significa esto? Pues significa que al final tengo que entender todo su ecosistema, tengo que entender toda la cadena de valor y no diferenciar en mundos de branding y de negocio, porque al final son el mismo mundo. Total. Y desde nuestra perspectiva, desde Vialion, queríamos dejar la teoría de lado y ir a la práctica a ver un proyecto de contenidos que hemos tenido. Tenemos mucho cariño con él y queríamos que alguien nos lo presentase antes de presentarlo a nosotros. Ahora sí que vamos a la práctica. A ver, chicos, la teoría está muy bien, pero ¿qué os parece si lo ponemos en práctica? No sé, por ejemplo, con Mutualidad de la Abogacía. Porque sabéis lo que es Mutualidad de la Abogacía, ¿no? Bueno, eso es que no sois abogados. Pues es una compañía que lleva ayudando desde hace más de siete décadas que no es poco al colectivo de los abogados, ofreciendo soluciones ventajosas e innovadoras para cubrir sus necesidades de previsión, ahorro e inversión. Bueno, chicos, ¿les explicáis vosotros cómo lo conseguimos? Bueno, pues no sé si le conocéis. Es Andrés Millán, es un tiktoker. La verdad es que él tuvo un despegue muy importante en estos últimos dos años en la red social al mismo tiempo que Mutualidad de la Abogacía iba creciendo. En muy resumidas cuentas, y vais a ver un business case de cuatro minutos, pero sí que queríamos daros como los dos tips o los dos challenges que nos encontramos cuando empezamos con el proyecto de Mutualidad. Tip número uno o primer challenge. Llega Mutualidad y nos dice, oye, que somos Mutualidad de la Abogacía y necesitamos una plataforma de contenidos. ¿Y cómo lo hacíamos? Bueno, tú defines tu futuro. Tú defines tu futuro, es una plataforma de contenidos donde empezábamos a generar una serie de conversaciones gracias a los Key Opinion Leaders que conseguimos en el proyecto, Karma Chaparro, Fernando Andina, el propio Andrés Millán. Con eso íbamos generando esa prescripción, esa necesidad de que los usuarios se involucrasen con Mutualidad de la Abogacía y generarse una comunidad. Pero claro, eso es su primer año. Segundo año, lo que todo el mundo quiere. Que es, eso está muy bien y la plataforma de contenidos nos gusta mucho, pero también necesitamos convertir. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, cuando ya empezamos a pensar un poco en la data. Teníamos una previa implementación de píxeles, teníamos generado todo el estudio de todos los usuarios que estaban por la plataforma de contenidos, por las landing page, por la propia web. Todo eso era una generación de usuarios que luego teníamos que empezar a activar. Entonces, era capitalización de audiencias y activación de audiencias. Por un lado, recolectar todos los usuarios que ya teníamos. Por otro lado, generar nuevos usuarios que todavía no habían conocido el proyecto. Así que, sin más dilación... De hecho, que incide mucho con lo que comentaba Nicolás hace unos minutos. Los jóvenes ya no usan traje y quieren exprimir la vida al máximo. Las familias también han cambiado, y mucho. Y a la gente mayor, ya no se le llama gente mayor, le llamamos senior. En este contexto, Mutualidad de la Abogacía se preguntó. ¿Cómo conectamos con los abogados de ahora y del futuro? Humanizando la marca y hablándoles de aquello que les preocupa. Presentamos Tú defines tu futuro. Una plataforma de contenidos construida sobre el territorio de la seguridad financiera para sensibilizar, concienciar y educar sobre la importancia del ahorro. Para ello, contamos con la imagen y el saber hacer de Karma Chaparro, Andrés Millán, Borja Tzuara y Jurista Enloquecido, entre otros. Así nace el formato que da nombre a la plataforma Tú defines tu futuro. Conducido por Karma Chaparro, donde a lo largo de dos temporadas y seis programas hablamos de ahorro, de crecimiento personal y de tendencias. Fernando Andina también se unió a nuestro equipo para darnos tips de ahorro en Tu futuro en un minuto. Bajo el claim Ahorra hoy porque el futuro es mañana. Ahorra hoy porque el futuro es mañana. Por cierto, Fernando confesó haber aprendido mucho durante el rodaje. Sí, como lo veis, creamos un canal de TikTok para mutualidad de la abogacía y contamos con Eli de Ferrari y Andrés Millán que crearon contenidos de ahorro y del ámbito jurídico interesantes para jóvenes abogados. Quisimos interactuar con nuestro público y sumamos a Jurista Enloquecido al equipo con el que activamos concursos en Instagram. ¿Te gustaría conocer los mejores consejos sobre ahorro, inversión y economía para aplicarlos en tu día a día de una manera sencilla y muy fácil? El objetivo era crear todo un hub de contenidos de utilidad para nuestro target. Por eso, lanzamos un formato de entrevistas en los podcasts de mutualidad de la abogacía hablando de economía doméstica y emprendimiento. Pero, ¿cómo podíamos acercar los contenidos al negocio y crecer en leads y clientes? Cerramos algunos contenidos bajo login y creamos un modelo de producción transmedia. ¿Y eso qué significa? Que a lo largo de este tiempo, si querías ver alguno de nuestros contenidos, te pedíamos un mail. Pero si no lo veías claro, lanzaríamos una campaña en redes sociales para recordarte que no te pierdas ningún capítulo. Y si te animabas, te impactaríamos con una creatividad sobre productos de ahorro y previsión de mutualidad de la abogacía tan chula como esta. ¿Y qué hemos conseguido? Tú defines tu futuro, has recibido más de 150.000 usuarios gracias a las más de 180.000 páginas vistas generadas por los contenidos. Hemos rejuvenecido el target y el perfil de usuario medio se encuentra entre los 18 y los 35 años. Instagram ha crecido un 112%, LinkedIn un 51% y en TikTok Mutualidad de la Abogacía crece mes a mes con casi un millón de reproducciones de vídeo acumuladas. En total, hemos generado más de 7 millones y medio de impresiones solo en nuestras redes sociales y más de 50.000 interacciones. Hemos incrementado nuestra base de datos en más de 6.000 nuevos suscriptores. Y por último, más de 1.900 nuevos contactos cualificados abogados no mutualistas ya forman parte de la base de datos de Mutualidad de la Abogacía. ¿Qué queremos decir con todo esto? Los contenidos en un plan de distribución paid media con orientación Brad Formans funcionan. Mutualidad de la Abogacía acaba de iniciar un nuevo camino que empieza ahora. Bueno, la verdad es que podríamos estar aquí hablando horas de mutualidad de cosas que han pasado y siguen pasando pero sobre todo queríamos haceros una especie de rica final con cuatro puntos importantes. El primero es que básicamente hemos humanizado la marca que era una de las cosas que comentamos al principio de cómo conectar con nuestros usuarios y sobre todo también ayudar al colectivo de los abogados a entender un poco en qué punto de su ciclo vital se encuentran y a tener armas para planificar su futuro con garantías. Total y además en un segundo punto la importancia de contar no solo con una selección de redes sociales y los influencers en un proyecto CosMutualidad que es un proyecto basado en el funnel en redes sociales no solo vale la conversión vale la generación el mejor generador ahora mismo es el influencer pero no solo vale contratar al influencer sino una buena selección de esos líderes de opinión en cada una de las redes sociales ¿para qué? para construir los valores de mutualidad y construir una comunidad de marca y además no solo transfieres valores sino que además transfieres unas audiencias que esas audiencias luego nos ayudan a conectar esa estrategia que estamos comentando ese funnel conectar esa estrategia de contenido con el plan de negocio al final ellos necesitan generar esos nuevos mutualistas y con esto ya terminamos con el punto final básicamente lo que hemos generado es un proyecto que está en continuo crecimiento que está vivo que vamos metiendo nuevos aprendizajes y sobre todo que de alguna forma nos ha generado un modelo de trabajo escalable en el tiempo para mutualidad y lo podemos replicar temporada tras temporada pero eso es otra historia y hoy no hay más tiempo así que muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y espero que os haya gustado gracias aplausos Gracias.